El Teniente Coronel Coactemo, Clenín García, tuvo unos días muy difíciles tras contraer la COVID-19. Las terapias y tratamientos resultaban ineficientes, incluso intubarlo no dio resultados. Fue entonces cuando el cuerpo médico que lo atendió decidió brindarle plasma de pacientes recuperados, medida que poco a poco le llenó de vida. Mi situación fue un caso muy grave. Creo que era el día 14 cuando ya me tenían que desentubar y no presentaba mejoría. Y ya casi al final yo presento cierta mejoría y es lo que le da confianza a mis doctores. Pero es gracias a esas personas que vienen a donar plasma lo que nos permite a nosotros recuperarnos. El militar ha sido uno de los bendecidos por las donaciones de pacientes que logran salir de la enfermedad de la pandemia. El Teniente Coronel se encuentra en un protocolo de investigación en el Hospital Central Militar, en el que está en observación por el tratamiento. El plasma brinda anticuerpos que ayudan a los pacientes a sumarse a las cifras de recuperados, como lo advirtió Carmen Gabriela Torres, mayor médico cirujana. Las personas que estén interesadas en donar deben cumplir principalmente el requisito de haber padecido la enfermedad y que cuente con una prueba que se tenga la evidencia de que sí lo padecía. En este caso una prueba PCR positiva. También debemos de estar por lo menos 14 días sin síntomas y sin tomar medicamentos. Y también debemos de tener una prueba PCR negativa. La invitación entonces es a donar, pues en México la cultura de dar el plasma se mantiene baja. Solo un 3% de la población habilitada dona sangre, un gesto que hoy más que nunca podría salvar vidas.